El día 8 de septiembre del año 2022, falleció la reina Isabel II. Desde ahí muchos medios han informado acerca de esta noticia. Lo que vas a ver ahora es una supuesta psicofonía que se puede escuchar mientras uno de los medios informaba acerca de la muerte de la reina Isabel. De redes sociales de la familia real, cuenta oficial de la familia real. La reina murió tranquilamente en Balmoral esta tarde. La reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. Ha tuiteado la cuenta oficial de Twitter de la familia real. Tranquilamente en Balmoral esta tarde. Tranquilamente en Balmoral esta tarde. Tranquilamente en Balmoral esta tarde. ¿Qué puedes escuchar tú en este audio? ¿Es acaso una psicofonía? Comenta. Hasta aquí el video. Debuto, por favor, déjame una marita arriba y no olvides de compartirlo con tus amigos. La familia real, cuenta oficial de la familia real. La reina murió tranquilamente en Balmoral esta tarde. La reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. Ha tuiteado la cuenta oficial de Twitter de la familia real. Tranquilamente en Balmoral esta tarde. Tranquilamente en Balmoral esta tarde. Tranquilamente en Balmoral esta tarde. Gracias por ver el video.